5, 5, 8 de Galvez Nunca me digas adiós Tu, 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 no No Sabora Remita Música Calla Espina Producciones Enrico La gente de la Bogotena Como lo usa Ahora Cuando te dejo en mis brazos Me vuelvo loco por ti No quisiera separarme de ti Y unizarte nunca jamás No quisiera separarme de ti Y unizarte nunca jamás Ojalá no me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel Y besar tu labio de pie Sin sentir tu piel Y besar tu labio de pie ¡Buenos hijos! Para Bili Bili Y a los hijos Bueno, Chirito Los que metes con el ases Chino Andrea Los que metes La Rosada La Rosada Golaba no pan arriba Golaba no pan arriba Golaba no pan arriba Con la Rosada Monocena en Perú Nunca, nunca Nunca me digas adiós No, 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 no No, no, no No, no, no Gonzalo Remita Producciones Yo no llores Navido de Choco Toma que toma Toma que toma Salud Nunca me digas adiós Ahora Cuando te tejo en mis brazos Te vuelvo loco por ti No quisiera separarme de ti Y unizarme nunca jamás No quisiera separarme de ti Y unizarme nunca jamás Ojalá no me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel tan suave Y besar tu labio de pie Sin sentir tu piel tan suave Y besar tu labio de pie Sin sentir tu piel tan suave Y besar tu labio de pie Sin sentir tu piel tan suave Y besar tu labio de pie Y besar tu labio de pie ¡Lisita Junio! ¡Feliz bucal año! ¡Feliz bucal año! ¡Espausa, Lisiita Junio! ¡Cumma, mamá! ¡Cumma, mamá! ¡Cumma, mamá! ¡Cumma, mamá! ¡Cumma, mamá! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Nunca me digas adiós! ¡Suscríbete!